¿Qué pasa si el servicio médico legal anduvo bastante eficiente en un momento bastante doloroso para muchas familias de nuestra región que se vieron afectadas por este accidente que ocurrió el día de ayer? Ayer durante la noche en contacto con la directora regional Patricia Vene solicitamos que se redoblen los esfuerzos, se refuerce el turno existente para el levantamiento de los fallecidos de acuerdo a la instrucción del fiscal y se hicieran las autopsias hoy día a primera hora y el protocolo de acción funcionó bastante bien realizándose las 6 autopsias en tiempo récord y pudiendo estar disponibles los cuerpos para ser retirados por los familiares. En este momento se encuentran entregándose los últimos cuerpos ya de las personas que perdieron la vida y bueno, a sumarme las condolencias a las familias por este lamentable accidente.